Los gerentes del fabricante de automóviles eléctricos Tesla mostraron un nuevo equipo sobrealimentador en un campus de investigación de Berlín, diciendo que estaban buscando más ciudades objetivo para atraer compradores potenciales preocupados por el acceso a la carga. Ahora, como parte de nuestro compromiso de hacer que la propiedad de Tesla sea fácil y conveniente para todos, incluidos aquellos que no tienen acceso inmediato a la carga en el hogar o en el lugar del trabajo, estamos expandiendo la red de sobrealimentación a los centros de las ciudades, explicó Jerome Van Tilburg, gerente de infraestructura de carga para Europa en Tesla. Tesla abrirá al menos un sitio de carga rápida más en el centro de la ciudad en Alemania en 2020. No obstante, la compañía todavía creía en el lugar de trabajo lento y la carga residencial como la forma principal de cargar vehículos, pero quería ofrecer una opción más rápida. El llamado cargador V3 permite que los autos Tesla Model 3 se carguen en 5 minutos, lo suficiente para viajar 120 kilómetros. Los modelos más antiguos de Tesla recibirán actualizaciones de software relevantes. Los legisladores alemanes apuntan a impulsar la demanda de automóviles eléctricos para reducir las emisiones. Tenemos mucho que compensar en términos de infraestructura de carga, dijo el ministro de Economía de Alemania Peter Altmaier en el evento. Reiteró las promesas de acelerar el despliegue de puntos de cargas públicos y los permisos para la carga privada que habían obstaculizado las ventas en el pasado. La última legislación para una recuperación impulsada por el medio ambiente después de la crisis del coronavirus ofrece incentivos a los compradores y ayuda a impulsar las redes eléctricas. Tesla ha elegido un sitio cerca de Berlín para una nueva fábrica que comenzará a operar el próximo año. Con la redacción de Hermita Rincón narro para ustedes, soy la Rincón. Si te ha gustado este vídeo no olvides compartir, darle like y suscribirte a nuestro canal Hormegatime. ¡Gracias!